Ahora nos gustaría un enfoque hecho tanto por el ingeniero Albuquerque como Fernando Durán que son de la Comisión Dirección de Estrategia. Y este es un tema sumamente importante, la estrategia, porque se ha vendido la idea, ingeniero Durán, que el PLD es invencible. ¿Cuál es la estrategia del PRM, licenciado Durán, ingeniero Albuquerque, para vencer a alguien que se dice que es invencible? Un partido nuevo, cuatro años, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué estrategia va a desarrollar para derrotar al PLD? Bueno, muchas gracias a La Zeta por esta gran oportunidad y a ustedes como equipo que han reconocido el país, que son, es lo mejor en información en este país. La Zeta siempre primero. Para nosotros es un placer responder a esta pregunta del amigo Daniel Archibald. ¿Por qué? Desde Sun Tzu, tres siglos antes de Cristo, pasando por Baltasar Gracián, por Maquiavelo, por von Streisenberg, por hasta las 48 leyes del poder. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que nadie es invencible, porque la dialéctica nos enseña que aún el que está en el poder llega a un momento en que lo ejerce y se olvida de que es mortal. El senado romano nombró un eunuco para que estuviera a cierta distancia prudente del César, del emperador, y le recordara cada hora, César gobierna, pero acuérdate que eres mortal. ¿Por qué? Porque al que ejerce el poder de manera tan total se le olvida que es mortal, se le olvida que va al baño, y entonces maltrata a los otros, los ve como cosa insignificante, se cree venido del sol o de la providencia, y ahí empiezan a sumársele sus errores. Y empiezan a contar el dinero que obtuvieron mal habido, y entonces empiezan los conflictos, empiezan a chocarse uno con otro, empiezan a no quererse, a tenerse rencor, y ¿qué pasa? Ellos mismos se desmoronan, pero el PRM no está pensando que nos regalen el triunfo. Es que en menos de cinco años hemos construido un padrón que tiene un millón trescientos mil miembros, y eso no se hizo jugando, pero lo primero que hemos hecho es entendernos internamente, porque si salimos ante el pueblo a buscar su voto, que es un acto de solidaridad y de unidad y de ponernos de acuerdo, es justo que nos pongamos de acuerdo primero dentro, y esto la Comisión de Estrategia ha trabajado durante bastante tiempo el tema del protocolo de la unidad, que ya eso es un axioma aquí en este partido, nadie se atreve a hablar en contra de la unidad, porque la unidad es la que nos va a llevar al poder, pero además, ¿qué es estrategia? Estrategia es pensar antes de actuar. Cada proyecto, y tenemos un gran proyecto que es llegar al poder, tiene que ser sometido al análisis de sorpresa, porque hay sorpresas que son imaginables y sorpresas que son inimaginables. A las sorpresas imaginables usted le hacen los planes de contingencia, el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, pero a las sorpresas que uno ni siquiera puede imaginarse, lo que usted tiene que hacer es dotar su equipo de trabajo, el partido, de una gran capacidad de adaptación y de respuesta, y respuesta rápida. Por eso, cuando se presentó en la Cámara de Diputados aquello de que si cumplen el pacto o no lo cumplen, ¿cuál fue el análisis estratégico que probó ser exitoso? Dejar los compañeros libres, ¿por qué? Y nosotros tenemos que resolverle los problemas al PLD. No, entonces, ¿cuál es el papel nuestro? O, actuar limpio ante el país, pero no facilitarle nunca al PLD, como ellos nunca nos han facilitado nada. El ponzo del pueblo sabe que quien lo defiende es el PRM, el partido que se preparó para eso en cualquiera de sus opciones que resulte exitosa. Que sea el compañero Hipólito, que sea el compañero Luis, es que con cualquiera vamos para el poder, si el pueblo nos acompaña y estamos actuando para que el pueblo lo haga. A mí me gustaría preguntarle a... Bueno, si con cualquiera se llega al poder, entonces viene otra pregunta. Yo no sé si es la que tú vas a hacer. A mí me gustaría preguntarle a Fernando Durán, a quien yo reconozco como uno de los grandes técnicos del país en materia política, electoral, estrategia. Fernando, parecería ser que el PRM tiene una tarea fácil de cara al próximo torneo electoral, porque va a haber un solo contrincante. Hay dos partidos de los mayoritarios que probablemente no van a presentar candidatura presidencial. PRM, Partido Reformista. PRD, Partido Reformista, perdón. Sería un tema de PRM contra PLD, presidencialmente hablando. ¿A quién tú crees que el PRM podría hacer un mejor papel? ¿Leonel Fernández o Gonzalo Castillo? Es de estrategia que estamos hablando aquí. Además de empezar agradeciendo esta oportunidad que nos ofrece la Z101 al Partido Revolucionario Moderno de llevar este mensaje a toda su militancia y a toda la sociedad dominicana. Yo quería agregar a lo que ha dicho Ramón antes de contestar tu pregunta. De que el gran, con la gran fuerza que cuenta el Partido Revolucionario Moderno para conquistar el poder, es con la indignación que existe en la sociedad dominicana contra el fracaso del Partido Revolucionario, del Partido de la Liberación Dominicana, con el fracaso de las políticas económicas y sociales del Partido de la Liberación Dominicana. Políticas que lo que han conllevado a la sociedad es más pobreza, más exclusión social, más deuda al país que le quita los recursos a las políticas sociales para tener que invertirlo en pagos de deuda, en pagos de todos esos lujos y esa ideología de un progreso que se ve, pero que no se vive, que no vive la gente. Esa ideología, esa propaganda de un progreso... Pero la corrupción sí la vive el pueblo. Claro, todo eso. Entonces yo creo que eso es lo que, esa indignación social que existe en la sociedad dominicana es la gran fuerza que tiene el PRM para producir los cambios. ¿Quién le conviene? Bueno, yo creo que está claro que el trabajo que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno en cada municipio del país, en cada distrito, en cada comunidad política del país y en cada área y sector de la sociedad dominicana, nosotros estamos preparados para enfrentar a quien sea que el PLD escoja como candidato. Nosotros, nuestra gran propuesta, nuestra voluntad y ese optimismo que existe en nuestra militancia que ya hemos visto cómo se ha expresado y cómo se ha realizado, cómo nosotros hemos constituido nuestra militancia, nuestro padrón electoral, ¿verdad? ¿Cómo ha sido formado ese padrón? ¿Qué ha sido con esfuerzo? ¿Qué ha sido con trabajo? ¿Qué ha sido cara a cara con la gente que han expresado esa voluntad y ese deseo de que el país cambie? Es gente que se ha convertido realmente en una militancia del PRM que se podría manifestar mayoritariamente en estas primarias del domingo. No tenga ninguna duda de que ha sido así, ¿verdad? Y lo expresa el trabajo electoral que está haciendo el país, el trabajo organizativo que está haciendo el país, el entusiasmo con que la gente y nuestros militantes y nuestros directivos en todos los niveles del país se está integrando al trabajo electoral. Expresa que nosotros el próximo domingo tendremos un gran evento con una gran participación y una gran motivación. Entonces, definitivamente aquí se rompe la predicción del domingo Nayib Chaede. Yo también entiendo lo mismo. Y tú, Ramón, que eres un experto en persuadir, estás de este padrón extraordinario de 1.296.493 PRMistas. ¿Hay una emoción para romper esos parámetros anteriores y sobrepasar el número? Nos daban el dato ahorita de que el padrón nuestro, el 35% es joven, porque en el país se tiene la errónea... 38.81. 38.81. 38.81. Aquí se tiene la errónea concepción y la gente dice, el 66% de los dominicanos tiene 35 años de edad o menos. Entonces, el voto de la juventud es mayoritario, pero a esto hay que agregar que de 0 años a 18 años, que es cuando se empieza a votar, es el 34%, que hay que restárselo al 66%. Entonces, la juventud es el 32% y nosotros tenemos 38%. Que significa eso, que en poco tiempo, en un país donde la juventud lo que tiene es frustración, porque el desempleo entre los ninis, entre los que no tienen empleo ni estudia, es cerca del 40%, la juventud pierde la esperanza, se desespera y la suerte es que ha encontrado un partido revolucionario moderno, donde no se vive hablando mentira, ni se vive comprando la conciencia del país. Nosotros sabemos que habrá mucho dinero en la calle pagándole a la gente para que vayan a votar. El que hace eso no es, es un verdugo de la democracia. Y este pueblo, cada vez que se ha puesto de pie, haciendo, reuniendo toda la dignidad de que es capaz para decir, no al que lo quiere engañar, al que lo está engañando, y eso hay que decírselo a la juventud. No dejes que te compren el alma y la conciencia por mil pesos, por tonterías, para pasar entonces cuatro años más como un nini sin empleo y sin esperanza, porque todo lo que han ofrecido a la juventud lo han incumplido, porque lo que no se incumple es el dinero que está guardado, mal habido, de la estructura del Estado. Y esto el país no lo soporta, el 70% está en contra de la corrupción y en contra de la impunidad.